Cuánta mina que tengo Los lunes temprano preparo la agenda Anoto a la rubia y descarto a la renga Haciendo el balance del fin de semana Me miro al espejo y me digo Monada, insaciable Me estoy volviendo Cuánta mina que tengo Cuánta mina que tengo Cuánta mina que tengo Cuánta mina que tengo El martes lo ocupo del día a la noche Dejando a punto detalles del coche Le sumo al estéreo botones y cables Y aceito el asiento reclinable Como un yate Lo estoy poniendo Cuánta mina que tengo Cuánta mina que tengo Cuánta mina que tengo Cuánta mina que tengo El miércoles miro novelas tres horas Y copio galanes, frases matadoras El jueves atiendo todos los llamados Soy un muchacho organizado Imparable Yo me siento Cuánta mina que tengo Cuánta mina que tengo Cuánta mina que tengo Cuánta mina que tengo El sábado soy como un lobo que ronda Por si me teatro Por si me teatro, boliches de onda No pasa naranja y la noche se vuela Entonces me voy con mi novia Manuela Algo es algo Yo me entiendo Cuánta mina de espera Cuánta mina que tengo Cu cuánta mina que tengo Cuánta mano que tengo Cuánta mina que tengo Cuánta mina que tengo Cuanta mina que tengo Cuanta mina que tengo